En la secuencia, se declaran electos como representantes a la Cámara del Departamento del Cauta para el periodo 2018-2022 a los siguientes candidatos. Partido Liberal Colombiano, Piso Masiweli-Pinsano. Cédula 10-53-02-71. Partido Liberal Colombiano, Bonilla Soto-Carlos Julio. Cédula 10-48-29-36. Partido Social de Unidad Partido de la U. Cárdenas Morán de Unjaño. Cédula 10-53-29-77. Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U. Muñoz Cerón Faber Alberto. Cédula 79-333-480. Más información www.más.org. Más información www.más.org. Más información www.más.org.